¿Cómo se encaraban? ¿Un círculo? Dale, dale, dale. ¡Para li conmigo! ¡Muy bien! Este.... Grante Poema de Pequeno Hotel. Por ustedes, las ratitas, Las Parnas. Este un cabrera... ¡¡¡¡¡Ey no importa!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ da!!! grandes poemas de Pepeño Santo. El río Rasta. Empezamos con nuestro amigo Eduardo. Pondas, Eduardo, ¿bien? Me enteré que... ¡Sí, ganó, loco! Tichito de dibujo. En el campo de Eduardo. En la actividad de muchas mujeres buenas y todas son muy sueños. Pero desde que llegó Pica Pau, tanto así se hace una boluda. Todos acá inventan coreos como el más inventable. El lector que fue el primero se quiere cortar las bolas. Cada vez que volvés de Brasil, dejás a un negro enamorado. Porque estos son como éste, no se ven, porque se lava. ¡Bravo! ¡Bien! 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 Este es el que se llama... Este es el que se titula, es muy lindo. Lo manda... ¿Quién lo manda? Se llama... Lo manda a Julio Baca. Y si Paca Pau, devolverme la lectura, lo manda... ... Viviana Carloni. ¡No sabe quién es! ¡No sabe quién es! ¡No sabe quién es! ¡No sabe quién es él! ¡No sabe quién es él! En ese día estabas bailando, Shibu, y te digo, sos un grosor. Y ahí ya lo encontré saliendo del Telo con Nina Perosa. ¡Ten México en Agua que el domingo! Lo veremos en el cinema. Por fin logró recuperarse de su último enema. Querido Feli, quiero mostrarte en este día que te quiero. Como todavía sos un niño, te traje este sonate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!